Entre el humo y sustancias te vi Puede ser que no seas pa' mí Pero qué puedo hacer si el aroma de tu cuerpo Está impregnado en mi cuarto y no Nena, ven que no aguanto y solo te quiero tener Ay, vente y dime cuándo y voy Como si fuera humo Te me subes a la cabeza, me hay como el humo Ella quiere prender esa cintura candela, está botando humo Te me subes a la cabeza, me hay como el humo Oh, 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 oh Cuando quieras, si me pides más te doy Tú sabes que voy a buscarte, nena Aguántame, le saco dos, le saco a tres Tú solo vienes pa' prender, pero luego te vas Como si fueras humo, oh Te me subes a la cabeza, me como el humo, oh Ella quiere prender su cintura candela Está botando humo, oh Te me subes a la cabeza, me como el humo, oh Darte, voy a darte, prender, te sonar, te Darte, voy a darte y prender, te sonar, te Darte y voy a darte y prender, te sonar, te Darte y voy a darte hasta que entre el humo y sustancias te vi Puede ser que no seas pa' mí, pero qué puedo hacer si el aroma es tu cuerpo Estoy emplenado en mi cuarto y no, oh Nena, ven que no aguanto y solo te quiero tener Ay, ven Nena, ven que no aguanto y solo te quiero tener M, A, L, A, B, B Más o malo, eh, 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 oh, oh Ya sentí, súbele, súbele, súbele Súbele, súbele, I'll try, eh Sabes que estamos rompiéndola Ya tú sabes cómo va, cómo fue, malo Y cómo suena ya tú, eh, eh, eh Ya tú, eh, eh, eh